La noche La noche en la cama yo espero que tú te acerques a mí Luego lees un triste romance y apagas la luz Irás perfumando de ti todo el aire del entorno Así yo me siento herido en el alma y no duermo El centésimo fiel cigarrillo me da un gran ardor en el pecho La radio amiga de noches muy tristes regala alegría De tedio y de hipocresía se ha muerto despacio el amor Me decido Yo me voy de aquí Yo me voy de acá Amor 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 Bueno, adiós Yo te quiero No hablemos más Yo te amo Cállate no más Amor 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 Deja en paz nuestro hijo, ahora no escucho reproches Su cunita cubierta de flores, ¿recuerdas el amor? De grande yo pienso que me entenderá y sabrá perdonarme Me decido, yo me voy de aquí Yo me voy de acá Amor, amor, amor Bueno, adiós Yo te quiero No hablemos más Yo te amo Cállate nomás Amor 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 Oh, 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 oh